Saludos, hola que tal mi gente, hoy le tocó el turno a nuestros hermanos de Galicia, a los gallegos Hoy vamos a hacer algunos chistecitos de gallegos Bienvenidos a Comedy Channel Por ejemplo, hay un gallego que llega a la ciudad de Nueva York y va a vivir a la casa de su primo Cuando llega, llega con un televisor al hombro y le dice a su primo Manolo, pero si es porque traes el televisor de Galicia, crees que aquí no hay televisores Y el primo dice, pues claro si primo, si es que aquí hay televisores, pero si es que me gustan más los programas de mi país Este es otro gallego que está dando vueltas, corriendo En una universidad, todos los alrededores de la universidad Cuando lo ve alguien, piensa, wow, pero este hombre está haciendo ejercicio Oye, se está poniendo en forma Alguien le dice, oiga señor, y por qué da tantas carreras, da tantas vueltas alrededor de la universidad Y le dice el gallego, pues claro tío, si es que fui a buscar un trabajo y me dijeron que necesitaba una carrera universitaria Comédia Chana